¿Cómo está gente de Infiltrado? Nos encontramos aquí con Julio Andrade. ¿Cómo estás hermano? Bienvenido a Piura. Bien maestro, bien. Muy contento de estar aquí. Aunque con un calor, dicen que es un calor de febrero, a pesar de que estamos a un enero. Pero contento, contento, porque me trae a cristalizar un proyecto del cual tú participaste, que fue esta película de cine que se llama Quiero Saber. Estamos calculando para finales de febrero, o tal vez los primeros días de marzo, el estreno de la película aquí en Piura. Aquí va a ser el Avan Premier, conforme yo se los había ofrecido a toda esta gente, esta gama de empresarios que nos auspiciaron y sin cuyo apoyo no hubiera sido posible cristalizar este mi primer proyecto cinematográfico. Y por esa fecha voy a presentar también el disco en vivo aquí en Piura, entonces he venido para hacer todas las coordinaciones. ¿Cuánto tiempo te has demorado en hacerla? La película yo empecé a escribirla en las postumerías del 2007 y para el 2008 ya la tenía casi lista. Y luego vino el momento de venir a grabar el grueso de la película que habíamos proyectado sea Piura. O sea, es que el 80% de la película prácticamente ha sido rodado aquí, el otro 20% entre Lima, hay una parte en Chulucana, es un pedacito en Colán, en fin. Y cuando tocaba, supuestamente lo más fácil era grabar en Lima, fue lo más complicado porque nos hemos tomado como un año grabando las tomas nacionales en Lima porque Marisa Menetti tenía que ir a Argentina, Sofía Buany tenía temporada de teatro, yo tenía también mis giras musicales, el pato comercial es que hacer. Entonces teníamos que ver que coincían las agendas y no era muy fácil. Y luego estaba, pues ya cuando terminamos en el 2010, en las postumerías del 2010, ya de filmar todo el 2011 editando primero y después musicalizando porque hay que hacerle música incidental a la película, los efectos sonoros, escoger algunas canciones también para determinadas partes y luego masterizar el audio, masterizar también el video, lograr ese llamado cine look, ¿no? Porque en cuanto a la actuación, en cuanto a la trama, yo estoy muy satisfecho, muy agradecido porque cada uno de ustedes realmente hicieron lo mejor que pudieron, pusieron lo mejor de sí y las actuaciones de todos son realmente brillantes, ¿no? Creo que el más malo soy yo, pero el resto está muy bien. ¿Para cuándo ya está preparado el estreno? Entre el 29 y el 4 de marzo. O sea, yo el 29 llego a Piura, no creo que sea el mismo 29, pero estamos viendo, calculando como máximo el 4 de marzo. A todos mis amigos de Piura, a todos los amigos del Perú, con mucho cariño a toda la gente de Infiltrados, a partir de finales de enero, esta película Quiero Saber, a nivel nacional, mi disco Barrio Latino, pueden comprarlo en su discotienda favorita, visítenme en www.julandrade.net, y en el Facebook también se pueden enterar de todas las actividades que vengo desarrollando con mi banda, mis giras a nivel nacional, internacional, y sobre todo ahora también, como le va yendo a esta película peruana, peruana, hecha en Piura, y que está teniendo la suerte de ser difundida en varios festivales, pero sobre todo a partir de los finales de febrero, perdón, aquí en Perú, aquí en Piura, se la van a premier, y va a estar una semana en todas las salas de cine en Piura, así que vayan a verla, hay actores piuranos, hay bastantes extras también piuranos, y hay actores de la categoría de Fernando de Soria, que realmente cumple un papel que como yo le digo, parece el mar lombrando sudamericano. Bueno, así es que, bueno, yo estoy muy contento, muchas gracias a Infiltrados, paz en el corazón, mucho amor, nos vemos pronto. Ya saben, así que no se pierdan la película, que va a ser la van a premier aquí en Piura, quiero saber, solamente por Infiltrados, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.